Hola, soy Hugo de Lu, natural de Oviedo, Asturias, y soy DJ. Todo empezó de manera casual, esporádica, era cliente asiduo de Soho en Gijol, y fue Carmelo el dueño del local que me repuso la idea de ser DJ, de comenzar a instruirme, más o menos en el mundillo, y es la devoción o las ganas de seguir creciendo las que me han llevado a contas más altas o aspiraciones más altas. Para mí no es una sesión, es poder compartir mi pasión, mi devoción por la música, con el resto de la gente, pero siempre contando con el feedback del público. Sé que hay DJs que se ciñen a su propio ser, que intentan instruir de manera personal, desde su punto de vista, desde su propio criterio, pero yo creo que tiene que existir un mix, una manera de conectar con el público, una vía, un enlace que conecte tu manera de ver o tus gustos personales con los gustos genéricos o lo que de verdad funciona en la pista de baile. Porque ceñirse a uno mismo, a los gustos personales, es reducir muchísimo lo que es el filtro. Pienso que en una pista de baile, en una discoteca, hay muchísimas almas en la pista, hay muchísimos gustos, hay un crisol infinito dentro de la música indie y nosotros somos los que tenemos que adaptar. Pues es muy curioso porque al principio ni siquiera tenía pensado dedicarme a esto, de hecho las primeras veces lo hice más que nada por el rollo este que te pica, ¿no? Empiezas a pinchar, empiezas a poner música, te metes un poco en lo que es la noche, empiezas una barra. Pues eso, mis padres, bueno, en un principio, pues evidentemente, yo que sé, era muy pequeño cuando empecé a dedicarme a esto y no les gustaba nada que estuviera envuelto en un negocio dentro de la noche porque, bueno, mis padres también son jóvenes y saben en qué ambiente se mueve, ¿no? dentro de la noche. De todas maneras, ellos poco a poco han ido apostando por mí. Ellos veían que yo día tras día, pues me pasaba muchas horas en casa. Incluso mi madre muchas veces me ha regañado y me decía, Hugo, ¿cuándo le pides más dinero a los clubes o al balón de vas a pinchar? Porque realmente no son conscientes de que tú estás en tu casa y trabajas muchísimas horas aquí. Y claro, tú vas allí, pinchas dos horas y genial, pero yo te veo a diario muchas horas escuchando música o grabando un poco. También, evidentemente, ha ayudado que las cosas me han ido bien y que poco a poco me ha visto en... que son cosas que ahora mismo se siente muy orgullosa. Me ve pinchando en Barcelona o con artistas consagrados y es como, joder. Pero bueno, sí. Ellos, en principio, con tal de que yo me sacrifique por mis metas y mis objetivos, sean cuales sean, ellos estarán orgullosos. No hay problema de eso. Pues a un chico joven que quiere empezar, lo que le diría es que simplemente se relajara. Son las mismas ganas las que te hacen implicarte en mayor o menor medida. que se guíen por la devoción que tienen por la música. Porque es la devoción la que te va a llevar lejos o simplemente va a quedar en nada. ¡Suscríbete al canal!